Continuamos hablando de los buenos resultados sonsoneños en diferentes competencias departamentales, esta vez en ciclismo con Sara Trujillo, que alcanzó medalla de bronce en esta competencia. Sonson obtuvo medalla de bronce en la final de los Juegos Departamentales realizados en Itagüí. Allí Sara Trujillo entregó una medalla histórica para el municipio en el ciclismo. Bueno, los resultados en estas finales departamentales, pues estuvieron para mí excelentes. Contamos con una de bronce, con esta joven Sara Trujillo, en la especialidad de contrarreloj. Se perdió ahí la de oro por tres segundos y la de plata se perdió por un segundo. Eso quiere decir que esta niña estaba en condiciones de pelear las demás carreras. Sin embargo, ya la segunda carrera, pues tuvo un percance, tuvo una caída a unos metros de la meta, quedando relegada al séptimo puesto. En la tercera carrera, también que era un circuito de fondo, tuvo un percance mecánico, donde se le zafó la cadena, pues cuando la logramos ya auxiliar, pues ya había perdido ya media cuadra y media cuadra a un lote que va a toda, pues es difícil alcanzar. Y esto fue faltando una vuelta, ya que los resultados pudo haber sido mejor. Pero no, feliz, porque es que en unos departamentales usted traer una medalla es excelente. Allí el nivel es bastante alto. Sara Trujillo, quien el próximo año ascenderá de categoría, señala los pormenores de la competencia y los representativos de la medalla de bronce para su carrera deportiva. Mi experiencia en estos departamentales fue muy grata, muy satisfactoria, ya que en el primer día se coronó la medalla de bronce en la contrarreloj individual. El segundo día, pues ya no conté con tanta suerte, ya que tuve una caída, faltando una cuadra para la meta. Y ya el tercer día, en otro circuito urbano, una falla mecánica y pues tampoco coroné, pero quedo muy feliz con el aprendizaje y la experiencia. Y pues resultados, una de bronce y tercer puesto en medallería femenina. Son Soncierro en 2022 Dorado para el ciclismo, donde en diferentes competencias, el municipio se ubicó en lo más alto del podio en diferentes pruebas. Sí, durante este 2022 para mí fue excelente, unos excelentes resultados en todas las competencias donde asistimos, se dio la pelea, siempre nos traíamos mínimo un tercer puesto con esta niña Ayaleza que tuvo dos nacionales de pista, en los dos nacionales trajo medallas de oro y entonces para mí fueron, este año fue muy satisfactorio. También se tuvieron otros resultados con unos niños en primer puesto también.